Confescolar, un beneficio de Confenalco con el que puedes acceder a un bono o kit escolar. Es algo muy bueno para nosotros los de categoría A y B, ya que con eso podemos comprarle los útiles escolares a nuestros niños y satisfacer una de sus necesidades escolares. El proceso me pareció bastante fácil, simplemente tuve que entrar a la app de Confenalco. A la semana me llegó ya el correo diciéndome que ya tenía el bono para mis hijos y en qué papelerías lo podía arreglar. Confenalco